El gobierno del estado a través de la Secretaría de Cultura en coordinación con la autoridad municipal, llevó a cabo un acto cívico para conmemorar el 51 aniversario luctuoso del profesor y comandante Genaro Vázquez Rojas, en la que colocaron una ofrenda floral en el busto ubicado en la explanada municipal. Genaro Vázquez Rojas fue un luchador social demostrando la igualdad y mejora de calidad de la vida de los pueblos indígenas. Y en el marco de ese desprecio, este hombre honesto, humilde y sencillo, movió a todo el ejército mexicano. Que el pensamiento revolucionario, que la lucha social, que la libertad y la justicia no son patrimonio de nadie. En representación de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, estuvo el director de Innovación Creativa de la Secretaría de Cultura, Gerardo Hernández, así como familiares del extinto luchador social. Víctor Manzanares, Rumualdo, RTG Noticias.